Gastronomía latinoamericana Las formas de pensar, de hacer, de obrar y de sentir hablan de la cultura de un pueblo. Sin ningún lugar a duda, la gastronomía es parte significante y activa de cómo se define a una sociedad. Cada región, ciudad o pueblo tiene una historia para contar arriba de su mesa. Desayunar, almorzar o cenar puede ser una experiencia en la cual reconocemos la idiosincrasia de un país. La gastronomía no solo es un placer que se disfruta con el gusto, es una de las mejores formas de generar conversación, de celebrar amistad, de unir a la familia o de compartir un momento que puede transformarse en inolvidable. Latinoamérica tiene una gastronomía propia, nacida de su tradición y sus orígenes culturales. Su cocina es más que el resultado de la historia de sus pueblos. Una fusión de elementos étnicos, culturales y sociales que hacen de su estilo gastronómico una mezcla de sabores, productos, recetas y estilos. Los invitamos a conocer la gastronomía latinoamericana a través de su paladar, la historia y cultura de los sabores que se sirven en una mesa. Perú, indígena e hispana, la cocina peruana es sin ningún lugar a dudas una de las mejores del mundo. Su riqueza multicultural se transmite en cada plato. La gastronomía peruana tiene algo de española, india, africana, criolla, mulata, mestiza y zambor. Además, en la última década del siglo XX, la cocina peruana comenzó a coger fuerza, fuera de sus fronteras. En la cuarta cumbre internacional de gastronomía, Madrid Fusión, realizada el 17 al 19 de enero, la ciudad de Lima fue declarada capital gastronómica de América. Entonces, si desea probar cómo una fusión cultural es posible, Perú es el lugar que su paladar necesita. Los increíbles sabores de los ceviches, pollo a la brasa, pachamanca, tacacho con ceniza, chorizo y suspiro de limeña. Perú es uno de los lugares que no puede dejar de visitar si le interesa la cultura y la buena cocina. Fusión exacta en la cocina peruana. México, valiosa, sabrosa y legendaria, son algunas de las cualidades de la cocina mexicana. Su herencia prehispánica y española reúne los sabores de dos continentes en platos de gran colorido y sabor. Además, su peso de su historia, la gastronomía mexicana, conserva su espíritu a través de las mujeres de la familia que se ocupan de transmitir el legado a su descendencia. La cocina mexicana cuenta con elementos fundamentales que determinan el sabor, color y textura de sus platos típicos. Los ingredientes infantables de la comida mexicana son el maíz, la gran variedad de picantes como el chile, carnes rojas, los frijoles, el jitomate, la cebolla y en parte el uso del nopal. El menú que no puedes dejar de degustar consta de quesadillas de camarones, carnitas picantes, chimichangas, mole y el pan muerto. Poste tradicional de la festibilidad del Día de los Muertos. Gran celebración para la cultura mexicana. México invita con sus sabores a probar su cultura. Chile, al igual que la mayoría de la gastronomía latinoamericana, Chile tiene diversas influencias. Durante el siglo XX, la cocina chilena desarrollada fuertemente en gran aporte de la gastronomía francesa. Recibida a finales del siglo XIX. Esta influencia se observa sobre todo en los pescados. Corvina la mantequilla negra. El congrio margarita o omelette que reemplaza la tortilla española de papas. La literatura chilena tiene también una larga relación con la cocina. Los escritores han entrado en la cocina y le rinden honores. Vicente Huidrobro con su sopa oceánica. Pablo Neruda con odas como la oda de caldillo de Congrío. Y Pablo Recoa en su epopeya de las bebidas y cocinas chilenas. Argentina, la combinación de la cocina italiana, española, indígena y criolla, hacen de la gastronomía argentina una de las más originales de Latinoamérica. Además de las distinciones regionales, existe una diferencia muy importante entre la gastronomía netamente urbana y la gastronomía rural, más tradicional. Y en muchas ocasiones más folclóricas presentes en el norte del país. Pero si hay algo que hermana a todas las providencias de Argentina, es su espíritu de reunión en torno a la comida. Todavía se comparte en familia, con amigos o compañeros de trabajo, largas cenas o almuerzos. Disfrutar un asado, unas tradicionales empanadas o simplemente cebar unos mates, son excusas para juntarse con los seres queridos. A confesar males de amores, debatir sobre política o discutir el último partido boca arriba. Y no es de sorprender que estas tres temáticas tan diversas se hablen al mismo tiempo y sin pausa. Esto es Argentina. Venezuela, la cocina de estas tierras es la fusión de varias culturas, sin por eso dejar de ser una dueña de una marcada personalidad. Se caracteriza por el uso de maíz, yuca, plátano, ají, granos, tubérculos, caña de azúcar, carnes y aves variadas. De donde se derivan platos con sabores únicos y extraordinarios. Los platos más representativos por excelencia son el pabellón criollo, la arepa, la yaca, la cachapa, las empanadas de harina de maíz, el asado negro, el cazabe, el hervío de gallina, de carne o de pescado. La gastronomía venezolana se parece a su pueblo, es sabrosa, colorida y variada. Colombia, la gastronomía colombiana es el producto de la mezcla de las tres etnias principales que poblaron el territorio, indígenas, españoles, africanos. Este mestizaje no solo define su entidad gastronómica, sino también la idiosincrasia cultural y poblacional de Colombia. Para conocer esta tierra, no deje de probar la arepa, el zancocho, la bandeja paisa, el ajiaco santafereño, la lechona tolimense y el mote de queso costeño, entre otros. Otro imperdible en Colombia es la llamada gastronomía antioqueña. Este estilo consta de platos nacidos en contextos rurales aislados del resto del país, que han sobrevivido los procesos de industrialización, urbanismo y globalización. Este plato típico antioqueño se compone por una bandeja con frijoles, arroz, huevo, tajadas de maduro, chicharrón, carne molida, morcilla y aguacate. Para beber se usa el guarapo, jugo de caña de azúcar con limón o la tradicional mazamorra. Bolivia La calidez del pueblo boliviano se traduce en su gastronomía. Con profundas raíces español moriscas e indígenas y transformadas por el mestizaje, cada cambio histórico del país fue reflejado en su estilo culinario. En este contexto, la gastronomía boliviana no ha hecho otra cosa que sumar platos, mezclas y preparados. Puede degustar el menú ideal en Bolivia, tomando su tradicional chicha, luego disfrutar el ají de lengua o picante de pollo. Y para culminar, probar exquisitos postres bolivianos como cocadas, leche asada o manjar blanco. Conozca un pueblo que hace su gastronomía un arte, que vale la pena conocer. El clima El clima, su gente y sus paisajes hacen de Brasil un lugar en el mundo en el cual su gastronomía se vive con entusiasmo y sabor. El descubrimiento de Brasil remite a la culinaria, ya que las embarcaciones portuguesas llegaron a Brasil en 1500, cuando buscaba la India y sus condimentos. La diversidad de su cocina es característica de los platos del Amazonas a base de pescados exóticos. El churrasco de la palma del río Grande do Sol, la cocina brasileña, con su gran diversidad, encantará a los gourmet y a los paladares más variados. Bueno, esto fue todo, esto fue un recorrido por la gastronomía latinoamericana, espero que les haya gustado y no se les olvide que esto es un corriente entre los gourmet. Y no se les olvide que esto es un recorrido por la gente, sin embargo, si es un recorrido por la gente, también no se les olvide que esto es un recorrido por la gente.